poder generar en torno a lo que significa la salud y el buen vivir. Este concepto que fue el concepto que abrió esta jornada de conversaciones y ya estamos dándoles la bienvenida a este segundo bloque y al módulo 5 que es el módulo sobre personas mayores y cuidados y haciendo un poco la conexión con el primer ciclo de conversaciones que tenía que ver con este paraguas conceptual que es el buen vivir. A propósito de lo que también mencionaba la doctora Vega en esta clase magistral sobre este cambio de mirada en la reforma y las posibilidades que nos abren el mirar al territorio el mirar a las personas y el mirar a todas las distintas formas de vida lo más integrado posible para poder entender no solo a la salud sino también el bienestar y el buen vivir como una forma de integrar y holísticamente entender nuestra digamos cómo conformamos sociedad comunidad, etc. Para eso entonces este concepto del buen vivir que es un concepto que viene tomado de la cosmovisión indígena andina sudamericana y que está arraigado en estos principios básicos que eran no sé si lo recuerdan reciprocidad el respeto profundo no solamente por la especie humana sino por todos todas las formas de vida que habitan los territorios y que entonces nos invitan a mirar lo que hoy día vamos a mirar en términos de los cambios que hemos ido viviendo sociodemográficos los cambios que hemos vivido en términos sociales y que nos van desafiando de esta manera occidental de vivir la vida que es bien distinta a la que nos llama el buen vivir en esa idea que es más bien individualista que a veces nos posifica y que justamente los sistemas de salud y de atención primaria las vivimos diariamente saludamos hermosamente lo que lo que la doctora Vega nos mostraba en esta idea de cambios a la reforma y el poder mirar integradamente a la persona y que esta pueda ser el centro del flujo no solo de la atención sino como nos cuidamos y caminamos hacia una sociedad de cuidado el contexto en el cual hoy día de hecho nos sitúa estas noticias importantes en la reforma de salud y también no sé si lo recuerdan en la cuenta pública fue mencionada el proyecto de ley que ya fue presentado para este sistema nacional de apoyos y cuidados que justamente lo que busca es avanzar como bien lo dijo en la cuenta pública el presidente avanzar hacia la construcción de una sociedad de cuidado justamente porque al cierre del primer bloque de este conversatorio la doctora Janet Vega y así mismo miembros del panel conversábamos sobre territorio estas necesidades de cuidado son cada vez más profundas y están ancladas en lo que hoy día conocemos como la crisis global de los cuidados cada vez las necesidades de cuidado son más complejas son más en términos de demanda y los servicios y infraestructuras y nosotros como personas estamos en menor grado de poder brindar esos cuidados y quienes finalmente terminan resolviendo esta necesidad de cuidado a nivel familiar a nivel territorial a nivel comunitario lo decía también la doctora somos fundamentalmente mujeres la cara de una nieta la cara de una esposa la cara de una hermana mayor etcétera se nos van a ir repitiendo y hoy día hay un fenómeno que es el envejecimiento de personas cuidadoras de mujeres abuelas que terminan cuidando ¿sí? la crisis global de los cuidados tiene múltiples dimensiones pero es uno de los contextos más importantes que hoy día nos obliga a mirar la salud el buen estar y en que vivierta desde una perspectiva mucho más cercana a esta idea de respeto de reciprocidad y incentivo comunitario a la que nos invita el buen vivir entonces en ese contexto es que invitamos a la y al panelista de este módulo a Rafael Urriola Rafael Urriola que es nuestro descendiente de la asociación Pro Bienestar a Pro y que también es economista de la salud magíster en la economía pública y planificación que nos va a presentar el contexto y las problemáticas asociadas a las personas mayores ¿sí? y después vamos a tener Almendra Orellana quien es ingeniera civil industrial magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile que actualmente dentro del gabinete ministerial del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género se encuentra a cargo de la coordinación del diseño del Sistema Nacional de Cuidados y por lo tanto nos va a entregar una mirada que engloba la respuesta pública y estas miradas que complementan también lo que señalaba la doctora Yenne Pega en el primer bloque así que les dejamos invitados a este panel Rafael por favor adelante no voy a no voy a volver a agradecer vamos a ir derecho al grano a decir qué pasa con los adultos mayores y de aquí el punto esencial es que voy a intentar entregar muchos datos que nos dan cuenta de cómo la sociedad ha estado cambiando y sobre todo la negociación le voy a decir una primera cosa es que todas las predicciones de población que se han hecho por parte de la región especializada o de la CEPAL o de la CELAD y el Instituto de todos se han quedado cortos permanentemente sistemáticamente es decir el proceso de cambio demográfico es mucho más rápido que lo que estamos incluso suponiendo por ejemplo es decir ahí tenemos fíjense que 1750 no hace mucho si uno piensa en la esperanza de vida era de 27 hace 100 años en el país la esperanza de vida era 50 y ahora tenemos una esperanza de vida de 80 años para los hombres 86 años para los mujeres e incluso eso va también aumentando más rápido que antes de dormir es decir tenemos que prepararnos para una una sociedad con una revolución muy alta de adultos mayores ahora ahora o sea aquí me escuchan pero el problema como se está grabando se escucha más voy a intentar acercarme de lo mejor que necesitan ahora este dibujito muestra los adultos mayores obviamente son los que están arriba ahí nos damos cuenta que ya el año 50 va a haber mayoría amplia mayoría de personas mayores de 60 años es decir va a ser aproximadamente 25 30% y en el año 2100 ya la pirámide se va a invertir cuántas personas en términos absolutos voy a dar esto como esto también va a quedar en las redes podrán ustedes revisar los datos que los necesitan pero para el año 2050 es un poco tiempo más si no es tan lejos del año 2050 vamos a tener 5 y medio millones de personas mayores de 65 años es decir si la sociedad no se preocupa de eso evidentemente estamos dejando fuera de las situaciones a mucha más gente que por ejemplo hoy día uno dice hay que preocuparse de la pobreza pero la pobreza es 8% es decir ya las prioridades sociales van a ser distintas entonces hay una situación de lo que se llama índice de envejecimiento la cantidad de personas mayores de 60 años con respecto a la cantidad de personas menores de 18 años entonces ¿qué se está mostrando en esto de que se había llegado ya en el año 2017 a un valor de 100% o sea que había más personas mayores de 60 años que menores de 18 el año 2017 sin embargo el INE mostró que hay el INE Santa de Porte una de las más todavía muy importante la migración porque los migrantes o sea la gente no migra después de los 50 55 años la gente no migra no hace turismo pero no migra entonces eso ha ido cambiando y tiene alguna importancia bueno entonces ¿qué pasa con los mayores ya dijimos más longeos ya dijimos son más ahora vamos a decir son más dependientes es decir el 15% de las personas mayores de 65 años tienen riesgo de padecer y todas las enfermedades mentales van a significar que las personas necesitan más ayuda de parientes cercanos lo más probable es que todos los que estamos aquí tenemos algún pariente que necesita un pariente que tiene mayor edad ahora como además los adultos mayores son más longevos es decir la probabilidad entonces de esta enfermedad mental también aumenta porque a mayor edad hay más probabilidad de estar en enfermedad mental entonces más dependiente más solo además entonces de dependiente las personas mayores son más solo fíjense que el el año 1990 no 1990 había un 4.8% de hogares que vivían personas mayores de 64 años en cambio ahora según la publicación que salió hace unas semanas ya estamos alcanzando a 16% de los hogares o sea esto significa que más o menos en uno de cada 6 o 7 hogares en Chile solo viven personas mayores de 65 años por lo tanto están más solos y este es uno de los problemas más importantes que podemos ver con respecto a las personas mayores esto creo que es un nudo de las políticas posibles entender el efecto de la solidaridad que son dos cosas distintas pero que van muy complementar las personas son solas significativamente cuando sienten la necesidad de estar con otro es lo que se llama una soledad de no deseados hay personas que pueden vivir bien con menores contactos con terceros pero cuando uno lo expresa como una falta como una cadencia esa soledad afecta muy muy importante dentro a las personas mayores hay este estudio que acaba de salir también de la carta o sea acaba de ser publicado se realizó el año 2022 coloca ahí algunos valores y lo que más importa es que el mal clima familiar es de los problemas más graves que tienen las personas mayores dicho de otra manera y como se dijo en el panel anterior no solo hay aislamiento si no hay gente que la dejan votar hay gente que no la va a ver hay gente que está ahí y que no no tiene cómo salir de las altas incluso entonces ese aislamiento es un lado extremo pero si existe un mal clima familiar una baja percepción de disponibilidad de apoyo social es decir la gente no siente que el sistema esté apoyando realmente a sus necesidades la insatisfacción de las necesidades de afecto en fin también tiene que ver con si se vive solo pareja pero ahí está calculado incluso los impactos que tienen estos tipos de soledad y que son posibles de resolver y pueden hacerse políticas de apoyo en algún momento se ha planteado la posibilidad de hacer una política de tener un registro de personas que quieran acompañar a vos psicóloga del Cefán de San Miguel que hacía atención domiciliaria y decía que una de las cosas más importantes que terminaba haciendo era llamar a las personas y conversar y me decía yo no estaba haciendo profesionales psicológicos y eso le hacía muy bien a la gente es decir pocas cosas que pueden hacer de bien a estos adultos mayores que existen estamos hablando de 16,6% de los hogares pero los impactos son también en términos de ingresos por eso es un impacto sobre la salud pero también impacto sobre el sistema de seguridad social las las columnas azules reflejan a los a las personas pensionadas adultos y por la educación vean ustedes que la mayor parte de los pensionados se ubican en el decir más bajo es decir en los niveles más bajos y que esto va generando entonces mucha mayor necesidad de apoyo global y que ese apoyo más allá de salud tiene que ver con el conjunto de las necesidades entonces todo esto se suma este este gráfico se suma de que vamos a tener cada vez menos un trabajador para mantener a más gente para mantener a los niños ahora en por así era un tomado es decir también ahí tenemos un problema de seguridad social enorme y tiene que ver con la previsión que no que todos sabemos el desastre que es la AFP para la bueno eso es el marco social entonces de la situación de los adultos mayores con respecto a los temas de salud es decir hay una una encuesta que muestra ahí cuáles son los problemas que más aquejan a las personas mayores tenemos depresión alta hipertensión colesterol artritis diabetes esas son las más importantes que están afectando y eso significa que el sistema de salud va a tener que empezar a prevenir y a prepararse para ese tipo de enfermedad que son las de mayor prevalencia aquí hay otro otro tema que que estábamos viendo que es la obesidad sin embargo la obesidad en las personas mayores va reduciéndose y uno dice bueno porque que bueno que vaya reduciéndose no 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 lo que pasa es que te vas muriendo es decir es porque tiene un impacto sobre la mortalidad mucho mayor y eso hace que claro la obesidad hace que uno no llegue a una cierta edad o se muere antes entonces hay que tener cuidado con esa con esa situación y eso implica prevención en diabetes bueno también hay una situación de mayor mucha mayor prevalencia y que también son elementos de prevención que pueden hacerse en este caso y es lo que estoy marcando que resolver los saludos de adultos mayores de salud tiene que ver bastante con que mejoremos el marco general del sistema de prevención y seguimiento en salud lo cual además es mucho más importante que se haga a nivel de atención primaria y es quizás donde hay que poner el foco y el centro de la reforma de todas las actividades de prevención y prevención que se puedan hacer en la atención primaria termino diciendo que al final de cuenta hay una relación subjetiva de auto percepción de salud hasta hace poco no se no se considera correcto preguntarle a la gente ¿cómo cómo siente su salud en que se considera que no era sentir hoy día al revés la auto percepción de salud pasa a ser una de las principales maneras de medir la situación de salud a la gente es decir el bienestar como concepto es que los demás creen que yo tengo que tener el bienestar como concepto es que yo me sienta bien ese creo que es la primera aproximación del concepto de bienestar y claro si alguien me dice pero usted usted por qué por qué no si le estamos dando una toda una atención y usted no se siente bien y no porque hay muchas razones por las que uno puede no sentirse bien y empieza a generar una atención sanitaria y eso entonces es lo que mejor divide la auto percepción de salud entonces lo que se puede concluir es de que seguir midiendo la auto percepción de salud de las personas es una buena manera de conocer los resultados del sistema y lo que nos damos cuenta es que la línea de relación de la auto percepción con la edad es tremendamente correlacionada lo cual tiene que ver por cierto por las enfermedades propias de celebridad yo pienso que es con su soledad aislamiento social los temas de previsión social la incapacidad del sistema para hacer previsión necesaria lo lo que pasa con los medicamentos que están cubiertos con mínimos medicamentos la mayor parte de los medicamentos se ven de manera extra sistema y por lo tanto la gente no tiene buena eso es es lo que yo quería acusar desde el fin generar como miren no nada de cuidado pero dejar entero el tema gracias muchas gracias Rafael vamos entonces ahora con Almendra por favor adelante muchísimas gracias el micrófono si lo mantienes a esta altura no hay ningún problema como para ti sea más cómodo voy a poner ahora la presentación si me siento la venida ya espérame déjame mira voy así más es muy chiquita ya está perfecto espérame yo te pongo la presentación pero quiero primero me pidió la directora de comunicaciones que te encuadrará bien perfecto y ahora sí estamos dígame yo te las voy pasando no te preocupes pero voy a subir la de positiva 3 ahí no la de la 3 perdón ahí ah perfecto ahí ahí hay cierto participación sí ya eso bueno primero darles las gracias por la invitación me agrada mucho el hecho de que estar en una facultad de salud buen vivir y que se esté hablando de cuidados principalmente porque bueno ya me presentaron yo trabajo en el caminete de la ministra Zanarellana solo tenemos coincidencias de apellido y desde el ministerio de la mujer en conjunto con el ministerio de desarrollo y sesión y familia hemos estado en este trabajo en conjunto para la construcción del sistema nacional de cuidado que creemos que es una necesidad urgente estamos muy contentos de que hoy en día se esté hablando de cuidados sin embargo sabemos también la historia que este tema tiene y un poco también vamos a hacer un repaso de eso pero me gusta mucho que estemos en una facultad que se enfoca principalmente en salud hablando de cuidados porque sabemos que los cuidados hoy en día están muy focalizados en la perspectiva sanitaria y nosotros queremos darle otro enfoque a los cuidados para tocar otras problemáticas y que es principalmente sacar a las cuidadoras en su familia y las mujeres de los datos entonces solo para hacer un repaso ya les había mencionado estoy muy contenta que estemos hoy en día hablando de cuidados sin embargo ya desde el año 2014 con el gobierno de la HCCI ya se crearon los primeros servicios y programas de cuidados hoy en día el programa que nosotros le hemos puesto al sistema que ya existía en la red local de apoyos y cuidados y ese es el corazón del sistema que es un programa que llega a la población y han habido diversas iniciativas intertantes y diversos esfuerzos para ir institucionalizando un sistema actualmente tenemos un subsistema nacional de cuidados sin embargo tampoco existe una institucionalidad que se encargue específicamente de ir empujando este carrito de los cuidados y por eso es súper importante el proyecto de ley y le ingresamos y ahora de hecho la próxima semana comenzamos con las audiencias van a ir diversas organizaciones a exponer también respecto al proyecto de ley porque es importante crear esta institucionalidad que diga ok vamos a ir empujando en todo el ejecutivo y en diversos servicios públicos los programas iniciativas y diversos esfuerzos en materia de cuidado entonces hoy en día nos encontramos en un contexto en el cual ya estamos a la espera de que salga de Contraloría la primera política internacional de cuidados que entrega orientaciones a todas las carteras ya orientaciones políticas pero que esto luego se traduce en el plan de cuidados que estamos actualmente en construcción en este plan la política la hemos compartido también con las organizaciones de cuidadora y nosotras desde el ministerio de las mujeres hemos tomado esa batuta y también validarlo con ellas porque son ellas las que dio la realidad de los cuidados todos los días ese trabajo también ha sido bien bonito en la construcción y por qué entonces hablar de cuidados en Chile no me voy a detener tanto en el primer punto porque ya por cierto lo presentaron anteriormente sobre el envejecimiento de la población pero sí también del requerimiento de cuidados porque no se porque tenemos por un lado la población que va envejeciendo no es cierto se estima que de aquí al 2050 un tercio de la población va a ser adulto mayor o adulta mayor sin embargo las necesidades de cuidado de las personas con dependencia también es un tema relevante que hoy en día son un millón casi dos millones y es ahí también en donde tenemos que focalizarnos y en segundo lugar hay que entender que la problemática o la crisis de los cuidados también es una problemática o necesitamos ponerle el enfoque de género las nubas del enfoque de género los lentes como queramos llamar y aquí voy a entregar varios datos algunos de hechos que no los tengo en este dispositivo pero se los voy a ir comentando el primero de ellos es que la respuesta nacional de empleo que se hace cada tres meses se notifica y es que porcentaje se mantiene cada tres meses el 95% de las personas que le aclaran si no trabajan por razones de cuidado familiar permanen en eso de mujeres esta evidencia la preocupación de los cuidados es decir quienes cuidan no recuperadamente son mujeres luego el 85% de quienes destinan ocho horas diarias o más de hecho son ocho horas y 45 minutos si pensamos en ocho horas es una jornada laboral cualquier trabajo remunerado el 85% de quienes dedican estas horas al trabajo de cuidado son mujeres y finalmente las mujeres dedican si lo comparamos con las horas que dedican los hombres a las tareas de cuidado las mujeres dedican más del doble del tiempo yo quiero entregar dos intercedentes más el primero es que a la inicia de este gobierno implementamos el registro de cuidadoras el módulo de cuidado que es un bloque que está dentro del registro social de hogares de los BCH y hoy en día tenemos de las 700.000 cuidadoras que se estima que existen en el país tenemos más de 100.000 registradas actualmente queremos llegar a las 700.000 en un camino importante pero ya con esa información que tenemos de las 114.000 específicamente que tenemos actualmente registradas el 87% son mujeres es decir otro dato importante que evidencia la organización de los cuidados y quiero también tocar otro punto que es a mí me gusta destacarlo porque también hay que desfamantizar los cuidados ¿ya? no es cierto que muchas organizaciones hablan de esto no es esto no es amor es trabajo no repugnado y a nosotros nos llegan en el ministerio muchos casos de cuidadoras que tienen que cuidar a las personas de quienes han sufrido violencia hijas esposas y enfrentarse a esa realidad de cuidar a esta persona diariamente obviamente es crudo y por eso yo creo trato siempre de contar este tipo de situaciones que nosotras desde el ministerio de la mujer tenemos que tomar porque por eso es importante un sistema nacional de cuidado que más allá de hacernos cargo de la población con dependencia que es un poco muy importante también queremos hacernos cargo de las cuidadoras de sacarlas del hogar porque sabemos que la mayoría son mujeres y otro antecedente importante el espacio en su mayoría para las mujeres más inseguro es el hogar y por último un problema público resuelto de forma privada o familiar hay diversas posturas posiciones que señalan que los cuidados se tienen que quedar en la familia sin embargo cuando hablamos de la familia tenemos diversas composiciones de familia tenemos muchos hogares monoparentales liberados por mujeres no reflejar esta problemática porque nosotros no solamente queremos que los cuidados se quedan en la familia que sabemos que es una realidad y a veces en muchos escenarios es difícil modificarla pero también queremos darle protagonismo al Estado a las comunidades y a los privados es decir que el Estado también se haga cargo de los cuidados que las comunidades por ejemplo pasa mucho nos comentan que una mujer tiene que salir al SOSFAM a hacer su consulta médica y no puede ir con la persona que cuida entonces le pide a la vecina que cuide a su persona con dependencia entonces eso también de ir generando nuestras redes comunitarias es parte de lo que nosotras en las diversas iniciativas que estamos impulsando queremos también potencia y los privados y aquí quiero hacer también un uso cuando hablamos de resolverlo desde los privados no quiero cuando la gente piensa ah pero los privados señores piensan al tiro que ponen estas casas de ecología que salen un mineral nosotros de hecho cuando hablamos de los privados pensamos mucho en una realidad muy presente que es por ejemplo técnicos de la enfermería que trabajan en la noche y tienen jornadas bien extensas y como también regulamos ese sistema para que las técnicas en su mayoría que son quienes son contratadas para ejercer los cuidados de manera privada por los lugares también tengan ciertos marcos regulados más allá de que sean contratadas como una trabajadora de clase particular y desde ahí creemos que hay una necesidad de abordar los cuidados como un pilar del bienestar y esto lo mencionó el presidente en su cuenta pública ¿no es cierto? Nosotros creemos que los cuidados y estamos con que los cuidados son un cuarto pilar de la seguridad social un cuarto pilar del bienestar y desde allí es que queremos en acto se habla de la literatura del diamante del cuidado y básicamente es esto es decir distribuyemos los cuidados en la familia o los hogares el estado las comunidades y los privados es decir como cuando pensamos en una nueva organización social de los cuidados la pensamos en este diamante en esos cuatro actores relevantes bueno esto un poco resume lo que les acabo de mencionar porque es importante crear un sistema legal ya les hablaba de ciertos incentivos que a veces cuando no existe una institucionalidad que se haga cargo de esta problemática nadie se hace cargo no me voy a detener tanto en esto quiero pasar a la siguiente diapositiva que es un poco contarles de que hoy en día ya estamos tramitando estamos en el proceso legislativo de este proyecto de ley que ingresamos a inicios de este mes que por un lado vamos a reconocer los cuidados como un derecho y segundo la creación del sistema nacional de cuidado de manera institucional y mancomunado con diversos sectores ya dentro del sistema uno de los instrumentos más importantes que queremos usar no solamente es la política sino que es el plan y el plan empuja a que todos los sectores por ejemplo educación que tiene el programa de integración escolar puedan vamos dando ciertas orientaciones a ese programa para que pueda ir mejorando su implementación en función de las necesidades de cuidado que tiene el país y bueno y un poco los objetivos de sistemas tienen este tres líneas ¿no es cierto? uno enfocado en la oferta como el ejemplo que les acabo de dar de educación como vamos dando ciertos lineamientos y orientaciones para que la oferta sea más adquiriente a la necesidad de la población el fomento y la formación principalmente pensado en cuidadores cuidadores no remuneradas y por último el objetivo es el SNAD o el Sistema Nacional de Apocalipsis Cuidadores que promover la corresponsabilidad para nosotros desde el Ministerio de la Mujer y la Iglesia de Género es nuestro principal objetivo y a eso es cuando apuntamos esto es lo que apuntamos cuando hablamos de una nueva organización de los cuidados es decir que desde la sociedad y también en materia de equidad de género que los grupos también con más protagonismo en las labores de cuidado promover esto que les acabo de mencionar además del reconocimiento del trabajo de quienes cuidan y no remuneradamente son en su mayoría mujeres y bueno no me voy a atener en esto porque para no extenderme tanto en el tiempo estos son los pilares del sistema y del proyecto de ley y si quieren después ya como en este momento de conversación podemos ir aclarando más dudas pero creemos que es importante y aquí ya en una facelada de salud y bienestar no y bueno bien gracias empecemos a pensar en los cuidados no solamente desde la perspectiva sanitaria sino que también desde la perspectiva de comunitario y de género entendiendo el rostro de mujer que tienen los cuidados y la feminización de los cuidados y es precisamente lo que nosotras en el Ministerio de la Mujer buscamos equiparar la cancha y también ir empujando que todos los sectores no solamente el Ministerio de la Mujer el Ministerio de Desarrollo Social y Familias sean quienes impulsan un sistema nacional de cuidados sino que sean todas y todos los distintos de la sociedad así que muchas gracias y ok muchas gracias almendra rafael si quieres pasar porque vamos a abrir ahora así que nos vamos a preparar ahora para que todas y todos puedan participar incluyendo a las personas que están conectadas así que pueden escribirnos al chat si alguien tiene preguntas y ya tengo preguntas de las y los asistentes así que te voy a pedir si te puedes acercar para acercarte el micrófono y también preparar te voy a poner por acá y voy a preparar la cámara un segundito muchas gracias por la presentación cuando hablamos del cuarto pilar de la seguridad social uno hace un barrido en el derecho de la esta ley tiene la ley de dependencia inexorablemente lleva aparejado un estudiante en el nombre alrededor de ochocientos euros entonces el proyecto de ley el comento que lleva varios de tramitación en el proceso y que obviamente que convoca a una transmisionalidad casi una dignidad probablemente sea aprobado muy próximamente sin perjuicio de la ley de presupuestos de octubre y noviembre que es lo realmente que te mandan ya sea de la formaza salvia senón dicho lo anterior me parece que las intenciones son absolutamente legítimas desde el punto de vista económico veo un proyecto de ley solamente que no trata de ser en el caso de cuidado dos o tres por eso es un problema por eso ¿por qué no trae asociado un residente económico? tenemos que para estas mujeres que son y que llevan la carga de los cuidados de los adultos absolutamente definitivamente por demencia en el caso de la salud gracias sí 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 adelante voy a y si se pueden acertar un poquito porque pueden ya no es ¿cuál es la de Germán? muchas gracias por la pregunta Germán de hecho esta pregunta es algo que ha salido en varias discusiones y sabemos que va a seguir saliendo el tema del estipendio bueno no sé si todos conocen lo que es el estipendio es una subsidio beneficio económico que es una entrega de transferencia monetaria a las personas cuidadoras no de cuatro mil cuatro mil y tanto es una cuidadora y que está cerca de los panoros mil pesos ya o sea imagínense yo creo que solamente alcanzaría el transporte público el estipendio que se entrega actualmente el estipendio hoy en día lo entrega en el ministerio de desarrollo social y familia como les mencionaba es una cobertura bien pequeña y es algo que nosotros también buscamos no solamente aumentar porque claro cuando hablamos de la creación del sistema y que queremos buscar una nueva organización social de cuidado y creo que aquí y voy a tocar dos puntos en paralelo que se truce que un poco viene a responder la pregunta de Germán Germán perdón no me da mala palabra por un lado nosotros desde el ministerio de la mujer no se quiero decir no queremos remunerar sino más bien lo que queremos hacer cuando hablamos de las cuidadoras no remuneradas es sacarlas del hogar porque a nosotros ya nos dicen el ministerio no queremos curar estamos obligadas a curar porque no tenemos red o porque no tenemos una situación económica que permita pagarle una persona que pueda hacer un relevo entonces por un lado necesitamos sacar a las cuidadoras del hogar no solamente reconocer su labor sino que sacarlas para que puedan tener formación ir a darse spam a sus consultas e insertarse al mercado laboral que muchas de hecho nos dicen bueno no puedo lo único que puedo hacer es hacer un ejemplo que no puedo hacer en mi casa entonces por un lado claro fomentar el estipendio como una remuneración no es el incentivo que nosotros queremos incentivar principalmente porque sabemos que hay otras cosas que sí en el juego entiendo así que nosotros queremos sacar a las cuidadoras no queremos que permanezcan en el hogar como un estipendio como una remuneración sin embargo sin embargo sabemos que hay que entregar una una referencia monetaria a quienes están al interior de los hogares cuidando porque tienen diversidad tantos cuidados de hecho Alemania Japón si no me equivoco tienen algunos seguros que se les entrega desde el estado de las cuidadoras entendiendo también que las personas con dependencia los cuidados son muy diversos es decir el de la casa de acá tiene una necesidad X y el de la casa al lado tiene una necesidad muy opuesta entonces precisamente por la diversidad de los cuidados es necesario entregar un ejercicio que permita hacerse cargo de ello y bueno yo traería el ministerio de asiento para que del fondo nos pueda entregar un presupuesto mayor a las materias de cuidado como gobierno y aquí ya les voy a contar un poco de manera más transversal una de las requerimientos y restricciones que tenemos para poder hacer una inyección de recursos mayor a el estipen de todas las iniciativas de cuidado tiene que ver con el pacto fiscal el pacto fiscal que si no me equivoco son 24 reformas a distintas leyes que implica una mayor recaudación de recursos para que se puedan inyectar a dos grandes ejes uno que tiene que ver con seguridad y otro protección social y en la protección social cuidados es el tema entonces hoy en día si bien además estamos posterior a una pandemia bueno ustedes mismos han podido ver en los medios como país hemos ido también encontrando cierta estabilidad económica eso también nos repercute a nosotras cuando queremos impulsar iniciativas de cuidado y política y programas que pueden tener mayores recursos entonces hoy en día nosotros estamos empujando este barco con un marco de restricciones presupuestarias considerables y precisamente para ello estamos creando un sistema con una institucionalidad que tome esta aposta y que vaya independiente de los gobiernos para poder ir impulsando precisamente que el presupuesto de cuidado sea mayor cada año y iniciativas como el estipendio puedan ir creciendo independiente de los gobiernos de la ciudad pero pero respondió después te pediría Anita si te puedes incorporar por ti para que el micrófono te pueda el otro no sé si está francamente no tengo ni la más de moda de ver algo si perfecto gracias Almendra me quedo con una sensación súper triste del proyecto que enviaron o sea que muestran que enviaron porque todavía el proyecto ni siquiera ha sido probado me parece tan pobre como con ese proyecto se va a lograr de alguna manera visibilizar la problemática pero que más o sea de verdad me parece de una pobreza increíble o sea entiendo que arca más dinero asignó el gobierno actual a la fuerza más que no cuidado entonces me quedo triste o sea realmente siento que hay una problemática que se visibiliza no veo en lo que tú presentaste por lo menos tú dijiste vamos a equipar en la cancha en términos de género no veo la equiparación en ninguna parte o sea ¿dónde está eso que tú estás diciendo con esto equiparamos cancha ¿cuál cancha? si el 97% el 95% el 87% sigue siendo responsable de las mujeres y no veo ningún punto donde se trabaje todo eso ¿ya? cuando tú dices vamos a trabajar con las redes comunitarias con la vecina o sea no hay mujeres y no veo tampoco que se que se incorpore en esta ley en este proyecto de ley porque una cosa es lo que ingresa como proyecto a la cámara y sabemos bien que es bien distinto lo que puede salir de ahí que puede ser más miserable todavía entonces no veo tampoco dinero como pago la infraestructura como pago mejorar mejorar alguna cosa de verdad me quedé eso me sorprendía y a lo mejor será que no lo vi bien bueno lo que pasa es que yo creo que lo que dice la profesora Ana María es que es real en términos de que no estamos haciendo una apuesta que se necesita una apuesta por el buen vivir estamos en la etapa yo la llamo de reparación de situaciones que pueden ser muy precarias todavía o sea como lo importante y lo necesario que es que como sociedad pongamos estos temas sobre la mesa pero los pongamos diciendo aquí o se hacen cambios profundos al sistema de convivencia que tenemos y pasamos de una sociedad que nos ha construido en el individualismo como el ciclista incluso como el ciclista del desarrollo cosa que no es o sea mostrar como el modelo de desarrollo actual nos está llevando a situaciones de riesgo social máximos ¿no? porque porque efectivamente el el la sociedad del cuidado aquí en Chile por lo menos puede haber países desarrollados que la tengan mejor pero no existe sino que está basada en la mano de obra individual y no reconocido y ahí es donde viene el tema de género por lo tanto seguimos invisibilizando el tema de género ¿no? como sociedad completa ¿qué hay? ¿qué estrategia está haciendo el Ministerio de la Mujer que levante ese tema? que levante el malla de un sistema de juzgado básico que nos está interpelando al sistema real que es la causa de la enigridad más personal que vivimos ¿había también habías pedido la palabra perdón? ¿no? ah ya entonces ahora sí vamos a las respuestas bueno como antecedente yo puse unas diapositivas del proyecto de ley pero no me habían pedido que hablar del proyecto de ley yo porque me gusta tirar un poco la bala pasada por eso yo les comenté algunas líneas generales ¿ya? puedo profundizar más de hecho yo les puedo compartir material el proyecto está público así que también pueden como leer los más detalles a ver si nos vamos como a el informe financiero del proyecto de ley principalmente busca aumentar la red local y que llegue a todo el país ¿ya? es decir a todas las personas con dependencia y sus cuidadoras como eso también para que también lo manejen como antecedente en personas con dependencia severa ya que son alrededor de 75.000 a lo largo del país y la pregunta era iba destinada a medidas de responsabilidad ¿cierto? inversión bueno claro de hecho el presidente de la cuenta pública anunció los 100 centros comunitarios de cuidado que van a estar la gran mayoría inaugurados al final del gobierno es uno de los pilares que nosotros vamos a dejar como herencia y que la idea es que exista no solamente un espacio para que las cuidadoras puedan asistir sino que también para que la comunidad pueda asistir y se generan diversos de hecho nosotros desde el Ministerio de la Mujer los programas del SADAMEX también van a tener presencia en esos centros cuando hablamos de infraestructura sabemos a ver yo creo que comparto también la preocupación de ustedes creo que el desafío es muy grande para tener una solución inmediata sabemos también que un proyecto de ley como tal puede de hecho existir varias modificaciones en el Congreso nosotros de hecho estamos recién empezando la tramitación del proyecto de ley y estamos muy trabajando muy de la mano con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para que esto se tramite y avance ese legisle sea ley y esto es una es una primera y no ni siquiera es primera yo voy a decir una piedra más porque obviamente vienen los esfuerzos que tienen varios gobiernos anteriores pero y aquí también quiero destacar que este proyecto de ley no va a venir a reformular programas como tal sino a instalar una estructura que permita ir avanzando en cuidados independientes de los gobiernos ¿ya? aquí creo que la ministra también lo señala en varias instancias es cuando hablamos del proyecto de ley no hay que confundir como la tramitación legislativa lo que se puede lograr por ley con lo que vamos a hacer como el trabajo regular de los ministerios que es aumentar los presupuestos es rediseñar los programas que sean atingentes a la población y el proyecto de ley viene a entregar un esqueleto y una estructura que permita que esto trascienda en el pie y aquí yo quiero destacar bueno nosotras desde el ministerio de la mujer que tenemos tenemos nueve años de vida y uno de nuestros giros es precisamente la transversalización del enfoque de género en el Estado ¿ya? y cómo hacemos eso mediante los planes de acción y aquí tenemos un equipo que trabaja con todos los sectores que se reúne semanalmente con las diversas contrapartes de los ministerios para ir empujando y diciendo bueno ok cómo van a ustedes con la incorporación del enfoque de género en este programa que nosotros les sugerimos hace dos meses atrás por ejemplo entonces y ahí es cuando yo quiero destacar la importancia de los instrumentos de las herramientas que buscamos institucionalizar en este proyecto de ley que son la política y el plan que hoy en día van a quedar aprobados por decretos supremos por decretos presidenciales pero queremos que sean iniciativas que trasciendan un gobierno insisto en esto o sea hecho en las organizaciones de cuidadoras nos dicen nosotras hablamos con todos los colores políticos y nosotros igual o sea de hecho este proyecto tiene un apoyo bien transversal en el congreso que estamos también muy contentas porque el cuidado es una problemática bien transversal entonces creo que es importante como entender que vamos a ir caminando en dos carriles uno en materia legislativa en el reconocimiento del derecho en dejar instalada una estructura que permite ir avanzando porque sabemos que esto no es suficiente o sea el desafío es muy muy grande y por eso queremos dejar instalada una estructura que permita ir haciéndose cargo de este desafío y por otro lado la estrategia ¿no es cierto? que era como un poco la pregunta que hacía acá la decana bueno nosotros desde el Ministerio de la Mujer tenemos aquí como bien tratamos de diferenciar bastante los roles con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia que se enfoca principalmente a las personas con dependencia que requieren cuidados y nosotras las personas cuidadoras nosotras tenemos un equipo de cuidados en el interior del Ministerio que se encarga de precisamente esto ya les mencionaba ir potenciando los programas que nos ayudan a quienes cuidan en otros ministerios por ejemplo educación estamos trabajando junto a la subsecretaría de educación superior para poder ir logrando ciertas becas para quienes cuidan con ciertas modalidades flexibles de tal manera de entregarle formación a las cuidadoras entendiendo la escasez y la pobreza de tiempo que ellas tienen para que ellas puedan formarse y desde allí entonces poder tener alguna inserción laboral que les permita también ir vuelvo a lo mismo ir saliendo del hogar y poder tener mayor autonomía que es lo que nosotras buscamos ¿no es cierto? que ellas puedan lograr su plena autonomía para eso de hecho tenemos la estrategia de autonomía económica que hace en marzo de este año se la presentamos a todos los ministerios la cual fue aprobada y dentro de la estrategia de autonomía económica está la patita de cuidados ¿ya? que busca también impulsar las iniciativas destinadas principalmente a mujeres cuidadoras trabajadoras no remuneradas para su inserción laboral y ejercer su autonomía entonces como ministerio de las mujeres impulsamos cuando hablamos de estrategia tenemos la estrategia de autonomía económica además del plan de igualdad que busca ir transversalizando el enfoque de género no solamente con nosotras tenemos el servicio nacional de la mujer y la que hay género que es nuestro principal giro va destinado a violencia ¿ya? y que afortunadamente con la aprobación de la ley integral que ha ocurrido hace poquito bueno la promulgamos de hecho hace un poquito en inicio de este mes eso también va a permitir ampliar nuestra cobertura pero principalmente en violencia en materia de violencia de género ¿ya? entonces a través de las estrategias es como nosotras buscamos impulsar la transversalización del enfoque de género en no necesariamente nuestros programas sino que en los programas de otras carteras que salud la cobertura del ministerio de salud es tremenda y creemos que ahí hay un trabajo súper importante que hacer con el ministerio de salud y la red asistencial ¿no es cierto? y la llegada que tiene con la población yo quisiera agregar algunos datos económicos que sirven a los que se ha preguntado hicimos una cuenta de de cuidado una cuenta preliminar de cuidado en el país más o menos el año dos mil diecinueve y los resultados fueron que solo el cero punto tres por ciento del PIB se gasta en salud y el promedio de los países de la OPDE era más o menos entre dos y tres por ciento del PIB es decir eso ahora ¿qué pasa? que la precariedad es tan tan grande los establecimientos de de salud público son mínimos en total yo creo que en este momento han crecido después de de que hicimos pero en todo caso llegaba a un nivel de cinco mil personas a nivel nacional es decir una cosa absolutamente el presidente ofreció cien establecimientos yo creo yo creo que va a ser un grave problema con sello o sea yo quiero ser vigente de esto y pasar de diez a cien lo que significa porque no son solo los establecimientos no son solo la inversión sino la gente que va a trabajar etcétera entonces tenemos un déficit de ese tipo la mayor parte de las personas se atienden en establecimientos privados sin fines de lucro esa es la mayor parte y la mayor parte de las personas no son remuneradas que si uno le pusiera algún valor al trabajo no remunerado evidentemente que esto podría aumentar el producto interno bruto del país pero bueno esa sería una no es la económica porque el problema es otro pero lo concreto es de que la precariedad se van integrantes y por lo tanto yo coincido en que no se pueden hacer iniciativas proyectos sin poner una disposición al menos a inyectar recursos importantes justamente por la precariedad de economía muchas gracias a los panelistas si vamos a abrir porque tenemos dos palabras más y también me gustaría agregar datos de contexto en este caso yo como moderadora pero también usuaria del sistema de atención primaria como extutora de alguien que de mi abuela que cuidé por más de 10 años y también como evaluadora de programas sociales en mi experiencia profesional y esta accesora de género del ministerio del trabajo y previsión social con tal vez que yo me imagino que el programa de atención domiciliaria para personas con dependencia severa ustedes lo conocen ¿no? un programa de atención primaria que tiene una de las interfaces entre estado y familia y personas con necesidades de cuidado de primera fuente que a mí me tocó empezar a ser tutora de mi abuela cuando existía el programa postrados que es como el abuelo de este nuevo programa y aún así cambiando los enfoques y mejorando esta interfaz las atenciones que debieran hacer por lo menos dos controles al día para tener al día tanto a la persona cuidada como a quien la cuida deberían ser dos al semestre y hoy día no alcanzan sobre todo después de la crisis de la pandemia no alcanzan a ser un mal al año entonces el abandono digamos institucional en el cual las familias en comunas en las cuales yo he vivido esto con Chagui por ejemplo es tal de nivel de precariedad y por supuesto de falta de infraestructura y de presupuestos para que incluso los equipos médicos puedan salir de sus espacios de atracción primaria y llegar a donde estamos con una comuna que es periférica ni siquiera es digamos recóndita o tiene problemas de conectividad es tal el nivel que un proyecto de ley y sobre todo de políticas a partir de la gestión social local de salud y con el ministerio de desarrollo social que integra apoyos a cuidados territoriales que tiene una perspectiva comunitaria es realmente una piedra una ancla en el territorio que es un avance y es un avance que probablemente no es suficiente para la tremenda necesidad sin lugar a duda sin embargo que sea un proyecto de ley y que tenga la posibilidad de tener acuerdos transversales permite no solo que sea política pública efectivamente como podría ser parte del sistema de protección social que fueron las grandes luchas que se dio digamos de los primeros y segundos gobiernos de la ex ministra Hachelet sino que también permite que se puedan anclar los caminos para aumentar el presupuesto porque hoy día la gestión y lo conozco y ahí por eso señalo fui asesora de género de la ministra Jara la gestión del ministerio de la mujer se hace con presupuesto cero es un ministerio que tiene el presupuesto más bajo de la cartera y que lo que justamente hacen es trabajar intersectorialmente a través de planes como atajos de política pública para lograr que con los recursos de otras carteras como por ejemplo salud y desarrollo social puedan incorporar esto como una política transversal y a tiempo medio y largo plazo como es por ejemplo el sistema nacional de cuidado sin poder dar una respuesta inmediata entonces para quienes gestionamos programas sociales en los territorios es tremendamente importante tener datos de contexto sabrán ustedes que después del 4 de septiembre no pudimos tener un derecho a los cuidados en la constitución por lo tanto que un proyecto de ley de estas características permite el reconocimiento de un derecho al cuidado que ni siquiera existe en Chile un derecho a la salud es por cierto un tejo pasado que va a resolverse en el parlamento para que por supuesto tampoco tenemos mucha agua en la piscina pero si es un tema de acuerdo transversal que es una tremenda necesidad y a partir de ese acuerdo poder ir avanzando ojalá ir mejorando el pacto fiscal y la reforma tributaria que sin un peso no hay más avances posible y esos contextos presupuestarios donde realmente sabemos donde están las prioridades y los temas de género lo sabemos a lo largo de toda nuestra historia nunca han sido realmente priorizadas y es muy difícil pensar que el 7,5% del PIB para un sistema nacional que necesitamos para ayer lo tengamos mañana o en nuestro caso tenemos la la manito levantada de Loreto en el sur y luego vamos contigo Loreto si te puedes desmutear si ahí me desmuteo no sé si se escucha bien lo que digo voy a acercar el micrófono y vamos a intentarlo gracias me avisan si no se escucha se escucha perfecto bacán primero quería agradecer a la Almendra por estar ahí presentando a Rafael y a Carolina excelente Messi y también a la doctora Janet Vega en la mañana que estuvo excelente respecto de lo que se está comentando ahora es una discusión súper interesante y en realidad quería hacer el contrapunto respecto de cómo desde una perspectiva feminista en la sociedad es cuesta instalar estos temas y avanzar en todo tipo de problemas feministas o sea la mujer los problemas de la mujer los problemas de las disidencias nunca ha sido un problema importante en la sociedad ni menos en nuestra sociedad chilena entonces pequeños avances chiquititos avances son tremendos logros para nosotras y en la medida en que vamos dando estos pequeños logros yo creo que que la consigna es levantarnos entre nosotras también y avanzar juntas en estos pequeños pasos porque en la medida en que una compañera o un grupo de compañeras aunque no sean nuestras compañeras favoritas dan medio paso y se levantan otras compañeras feministas y lo tiran para atrás porque es insuficiente chuta no logramos nada entonces yo creo que ahí es importante desde todos los sectores desde la academia desde la calle desde los movimientos sociales desde el gobierno en lo que se pueda ir avanzando ir colaborando en estos pequeños en estos pequeños avances que podemos lograr nosotras como feministas es difícil de un día para otro tener un cambio sustantivo en un sistema nacional de cuidados porque en Chile está y en el mundo en general pero sobre todo en un país como Chile para todo el mundo es obvio que una mujer se tiene que quedar cuidando a una persona o sea es una cosa que es de la sociedad está metido en la cabeza de las personas entonces lo que está haciendo en este minuto el ministerio de la mujer es cambiar un paradigma social más allá del dinero que se le puede inyectar en este minuto estamos haciendo estamos levantando un cambio de paradigma desde todos nuestros espacios entonces yo creo que eso es importante también reconocerlo porque desde el minuto en que un gobierno levanta la mano y dice oye para nosotros el cuidado es algo fundamental chuta el solo hecho de explicitarlo es un tremendo avance aunque no tenga recursos porque en este minuto a lo mejor no están las condiciones para que estén esos recursos y es como es como decir lo del aborto es como decir ya mañana va a haber aborto libre se nos va a levantar toda la sociedad y nos van a decir que no porque nuestros problemas nuestros problemas los problemas feministas los problemas de las mujeres y de las ciencias no son particularmente aprobados por toda la sociedad pero sí tenemos que ir dando esos pequeños pasos ahora naturalmente me parece estoy de acuerdo con ustedes nunca va a ser suficiente yo creo que nunca va a ser suficiente ni siquiera a lo mejor en cien años más ni siquiera en países desarrollados hoy día es suficiente lo que ocurre porque estamos avanzando rápidamente en esta transición demográfica que yo creo que es el contexto también de donde parte este conversatorio pero reconocer estos pequeños avances y poder ir empujándolos desde nuestros espacios yo creo que es fundamental y ahí también agradezco las palabras de Carolina porque conocer ese contexto es importante la verdad es que la gestión de la política pública desde el Ministerio de la Mujer sin recursos es compleja pero poder generar avances y acuerdos sin ningún recurso es un tremendo logro poder avanzar en políticas públicas poniendo de acuerdo al intersector poniendo de acuerdo a parlamentarios para llegar a un proyecto de ley es un tremendo logro entonces yo igual abrazo este proyecto porque si queda instalado en próximos gobiernos aunque sean gobiernos que no están de acuerdo con los sistemas de cuidados van a estar obligados igual a hacer una que otra cosa aunque no sea lo ideal para nosotros así que yo creo que eso abrazo ese camino pero también creo que nosotros tenemos una tremenda labor desde nuestros otros espacios que no estamos en el Ministerio de la Mujer y no estamos en el gobierno avanzar pucha relevar lo que se está haciendo decir que es insuficiente pero de forma crítica constructiva desde todos los espacios universitarios cambiar las mallas de los profesionales y empezar a relevar el sistema de cuidados y como los profesionales de la salud tienen que abordar desde otro punto de vista este tipo de situaciones y también otros tipos de profesionales como los municipios los gobiernos locales etcétera abordamos y cambiamos esta forma de pensar y como entendemos nosotros los cuidados en nuestro país este cambio de paradigma no se va a dar de un día para otro pero ya está instalado el tema sobre la mesa y yo creo que aquí ya todos tenemos una tremenda tarea todos y todas en el fondo no es solamente el Ministerio de la Mujer somos todos los que tenemos que ir avanzando ahora para que esto pueda hacerlo lo antes posible realmente porque sabemos que es una necesidad urgente así que eso y muchas gracias gracias Lorena muchísimas gracias vamos ahora entonces con la palabra tu nombre buenas tardes es muy cortito yo quería aprovechar la oportunidad de disimilizar cuatro aspectos que tienen que ver con la generación de personas que requieren cuidado que tienen que tenemos un déficit grande la promoción de salud y que nos pone en un riesgo de esa curva que nos mostraba Rafael tengo una pendiente mucho más grande yo trabajo en el tema del adulto mayor desde el año 2010 en relación a la salud que fue director de la U3 que era la universidad del adulto mayor como un proyecto de la universidad y el que está presente en el año 2005 que nos aparecen en los debates fundamentales el primero es la contaminación ambiental un factor de riesgo más grande desencadenamiento de demencia en etapas precoces de la vida en la contaminación ambiental y en nuestro país tenemos 25 de las 30 ciudades más contaminadas atmosféricamente de Latinoamérica entonces ahí tenemos un factor principal que nunca aparece en las presentaciones nunca aparece en los debates si no cambiamos nuestras ciudades con mayor densidad poblacional en su contaminación ambiental no va a haber sistema de cuidado que dé abajo el segundo factor que es modificable en la alimentación hoy en día en mi consulta cada año entre un 15 y un 20% de las personas que atiendo con demencia no tienen demencia sino que tienen un déficit nutricional y modificando su ingesta se mejoran de la demencia no es que uno cure la demencia con la alimentación pero tenemos un montón de gente psicológicamente de nutría que se diagnostica con demencia sin tener esa patología principalmente la vitamina D me toca ver adultos mayores diagnosticados con demencia con niveles de vitamina D bajo 3 y debiera ser sobre 30 una persona mayor de 60 años la vitamina D12 niveles bajo 100 las recomendaciones sobre 400 en la guía internacional y el DHA ahí la estrategia más importante son los pescados grasos todos los pescados grasos tienen vitamina B12 vitamina D y DHA particularmente el más accesible el puré un adulto mayor que come 200 gramos de puré una vez a la semana ya consigue una protección de esos 3 nutrientes específicos y mínimamente necesarios para mantener la cognición y de eso tampoco hablamos el tercer factor el acceso a la naturaleza existe un paradigma internacional que es el paradigma más importante en relación al estudio de las demencias a nivel internacional que se llama Brain Capital en Brain Capital hay una bajada que se llama Green Brain Capital el capital se ve al verde porque el elemento más importante para el desarrollo cognitivo de los niños y para prevenir el deterioro cognitivo de los adultos mayores es el contacto con la naturaleza una persona que tiene un contacto de menos de 30 minutos a la semana en espacios naturales va perdiendo su capacidad cognitiva progresivamente ahí se han usado diferentes términos está el término de déficit de naturaleza y así como necesitamos DHA vitamina D vitamina B12 necesitamos algo que los colombianos han denominado vitamina N como para darle este enfoque de la necesidad cotidiana de naturaleza y ahí los adultos mayores impresionantes lo que más me ha tocado ver en dolor crónico en depresión en demencia de recuperación de los adultos mayores es la vuelta uno logra en un adulto mayor va a ir una vuelta una vez a la semana y todos sus indicadores de salud se disparan y lo último es la soledad ahí lo que levantaba muy bien Rafael y en la crisis más grande y hoy en día como se están estructurando los espacios de la gente más joven en relación al contacto con adultos mayores que se han ido alejando mucho tenemos un factor de riesgo que es un poquito más alto de lo que está viviendo Japón y ahí las cosas más bonitas de mirar es que en Japón están forzando grupos de adultos mayores de cinco personas que se reúnen dos veces a la semana y con los adultos mayores juntándose dos veces a la semana con otras cuatro personas que no conocen todos los indicadores de salud empiezan a recuperarse progresivamente más o menos lo mismo que parece con la huerta y ahí estamos en el barro con la corporación Ecos de Barrio creando un bosque y huerta terapéutica y ahí vamos a poder hacer las mediciones con la idea de juntar adultos mayores pero a trabajar en la huerta y eso podría tener resultados muy interesantes que se pueden replicar a costos bajísimos y en ese contexto lo que ha pasado es que en esta primera etapa de voluntariado los adultos mayores que han ido con diferentes patologías a empezar a trabajar este proyecto de la huerta terapéutica en el hospital están teniendo reportes así impresionantes en la postura en la velocidad en dolor crónico en insomnio en salud mental entonces quería aprovechar acá de dejar esos cuatro elementos que si no los abordamos y que no podemos tener más del 40% de la población necesitando cuidados lo que nos vamos a lograr sostener y son la contaminación ambiental la alimentación vitamina D D12 niveles de DHA el contacto con la naturaleza y ver cómo enfrentamos esta creciente experiencia de soledad que están viviendo nuestra población muchas gracias una excelente actividad gracias gracias vamos a ir con Marisa gracias gracias yo creo que esta mesa es una mesa en que pone releva lo que significa el construir una sociedad que mira su realidad y que busca cómo abordarla pero cómo abordarla integralmente quiero decir que el análisis crítico de la necesidad de mirar ese proyecto y esa política de ley no es necesariamente una crítica más vale no ser es una crítica a cómo con esos pasos seguimos avanzando en proyectos que permitan mirar el contexto completo me acuerdo y hago referencia de cuando partió el Chile crece contigo que pareció a cuando creció al estipendio que hablaba es decir eso nunca va a resolver porque es muy chiquitito pero te pone sobre la mesa cómo relacionarte con otros aspectos para poder abordar un tema que no es monocausal que no es por una línea o sea el tema de género y del cuidado en la sociedad es un tema que traemos desde el modelo de hace no sé mil años podríamos decir para no decir solo por el colonialismo o sea es un modelo donde se ha planteado que es la mujer la cuidadora y y hasta hace muy poco era extraño que la mujer saliera a los trabajos sociales entonces el el poner el relevar que el cuidado es un cuidado es una acción pública y tenemos que mirarlo públicamente es un cambio que tiene que estar en todo o sea quiero decir que tiene que estar en la universidad tiene que estar cuando uno a veces te dice oye pero como no cuido y le estás cargando a la persona cuidadora cualquier error en la situación que hace que te digan yo no quiero cuidar o sea la carga es tan grande y es tan solitaria que quedo sin oportunidades de desarrollo ¿no? de convivencia esos son los puntos críticos que no se pueden dejar de mirar digamos para construir primero un trabajo intersectorial y por otro lado para buscar cuál es el gol de cada uno de los de las políticas sociales que te permitan ir abordando este tema no un tema a largo plazo porque ya vimos los datos que dice Rafael pero si es por lo tanto un tema imperativo que el sistema político social en este caso de nuestro país lo miren y lo miren en esa perspectiva es decir que hay una situación integral en que o nos construimos como sociedad del cuidado o empezamos a tener un abandono que nos va a deteriorar profundamente nuestra convivencia ¿no? es como como ese punto crítico creo que lo que dice Ivo es muy interesante porque nos ponen sobre la mesa lo que significa y aquí quiero volver un poco al concepto del buen vivir a que el buen vivir ocurre en la relación y ocurre en la relación entre las personas con las personas pero también ocurre en la relación con la naturaleza y con el contexto es decir y eso muchas veces en los modelos de formación que tenemos aparece como que como que son estancos y disciplinas separadas que puedan saber o puedan responder a una situación destacadora y lo que a mí me queda como para destacar es que si no somos capaces de mirar la integralidad de la situación del cuidado y avanzar en una sociedad que busca responder a las variables que evitan el daño estamos en una sociedad que se está autodeteriorando como así como estamos deteriorando el planeta o sea tenemos visiones de eso no es un supuesto ¿no? tenemos experiencias vívidas del daño frente a no saber protegernos pero protegernos como colectivos en relación con otros y en los contextos ambientales culturales sociales en los que están creo que eso es lo que es necesario Gracias María Isabel eso ha resultado como una especie de síntesis virtuosa de las de las últimas intervenciones y también de los panoramas sociodemográficos en personas mayores que nos mencionaba Rafael y podríamos decir estas oportunidades de base que nos presenta este proyecto de ley y el apoyo a los cuidados comunitarios como EFASIC en la corresponsabilidad ya no solo familiar sino que más bien social y finalmente también quizás entendiendo que no ha aparecido mucho en el módulo pero claro las personas mayores como sujetos pasivos digamos y padecientes digamos de esta necesidad de cuidado en realidad nos llaman a entenderlos un poco desde esta perspectiva activa del envejecimiento con la comunidad con la naturaleza efectivamente y como entonces una sociedad de cuidado se construye más allá de las políticas que generemos al respecto sino lo que cada una de nosotras y nosotros somos capaces de aportar siendo muy conscientes de la realidad que estamos viviendo así que desde esas reflexiones agradecerles enormemente la participación son temas complejos porque las necesidades son tantas y tenemos recursos económicos sociales y políticos no en los mejores tiempos pero aquí estamos haciendo este ciclo de conversaciones que justamente buscan aportar en estas miradas y no perdernos en que por más que estemos en ciclos que puedan ser complejos sabemos que los nortees no nos quieren hacer volver a repetir errores del pasado y si queremos que el buen vivir entonces y también las dimensiones del bienestar estén presentes en lo que hacemos así que nuevamente gracias a las y los asistentes a quienes se han conectado y han seguido este conversatorio a través de YouTube y a través de nuestra conexión por Zoom Almendra muchísimas gracias desde el Ministerio de la UG sí porque decían tenemos el presupuesto más bajo somos el tercero el tercer ministerio más chiquitito también esta cultura entonces no solo agradecer el espacio agradecer las intervenciones también creo que evidencia tal como ya se señalaba la urgencia de instalar y de darle aún más relevancia a los cuidados en esta en nuestra sociedad porque claro hoy en día la seguridad está siendo el tema pero como también los cuidados también son un problema de seguridad pública también y obviamente el antecedente que se entregaba respecto a la necesidad de estas variables con las personas adultos mayores de hecho hace unos enero de este año unas profesionales del ministerio fueron a Japón a aprender de la experiencia japonesa y nos trajeron varias ideas muy interesantes de cómo incluso la población mayor ejercía labores de cuidado con las poblaciones más jóvenes o este intercambio que permitía como este cuidado mutuo finalmente y uno de los pilares de los enfoques que buscamos es no solamente cuidar sino que la prevención de la dependencia prevenir la dependencia y desde allí también impulsar iniciativas que están muy en la línea de lo que se señalaba así que gracias a todas y todos por la conversación muy interesante y nos seguimos en este desafío que es muy grande pero vamos ahí poniendo fácil gracias ok ok entonces eso es muchísimas gracias a ustedes ahí están también agradeciendo el año asistentes por Zoom así que se pasaron de verdad muchas gracias y nos vemos nos vemos porfa no se desconecten aún 18 de julio vamos a tener el ciclo de conversación último que es sobre género y el abordaje territorial del buen vivir y el bienestar así que los dejamos esperados en un panel con María Isabel Matamala y Gonzalo Rubio en la moderación que les habla así que les esperamos el jueves 18 de julio un abrazo a todas y a todos muchas gracias gracias un abrazo a todos un abrazo a todos y a todos un abrazo a todos Gracias.